El campeón de la provincia de La Pampa, representante en el festival de Jesús María Tato Ramos, en la reservada La Trinidad, de hermanos Tolosa, caballada de los pagos de Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires, ahí salió un gateado potente, allí donde arriba buscaba el reservado, el jinete de a rato llegaba a juntarse el pecho con el penacho allí del reservado, en una tarea realmente que el público aplaudió muchísimo, depositan en el amplio césped del campo de jineteada a los apadrinadores y allí estaba El Tato Ramos. El Tato Ramos El Tato Ramos